A finales de marzo de este año se radica la denuncia por una situación de abuso en la localidad de Madariaga. La denuncia la hacen el padre y la mamá de la menor. Luego de esa denuncia y luego de la declaración de la menor, fue detenido Andrés Olausen Brun es el violador. De eso me hago cargo y responsable yo. Y desde el momento de la detención que ocurrió a fines de marzo, la familia no había tenido ningún tipo de noticia más respecto a la situación procesal del acusado. En los primeros días de abril, mediados de abril, reciben una comunicación por parte del tribunal, en el cual, mediante videollamada, le consultaron a los padres de la menor respecto a qué posición tenían, si estaban a favor o en contra de que le concedieran el beneficio del arresto domiciliario. A una persona que abusó de una criatura de 12 años, que a la vez es la mejor amiga de su hija. Y en dos ocasiones. Obviamente esto generó indignación, estupor, sorpresa en los padres de la menor. Los padres de la menor hasta ese momento no tenían un abogado particular, es decir, la acción de ellos la llevaba adelante el fiscal. Bueno, y hace 10 días que yo tomé la representación. Nos presentamos como querellantes en la causa, es decir, la víctima debe presentarse con un abogado para ser querellante y para tener intervención en el proceso, es decir, para jugar en el partido del proceso. En efecto, nos opusimos tajantemente a que le dieran un arresto domiciliario, a vida cuenta de que viven en la misma cuadra, a vida cuenta de que puede entorpecer la investigación, a vida cuenta de que puede fugarse, a vida cuenta de que puede amenazar o matar a la víctima y a sus padres. Podemos decir que hemos frenado esa posibilidad del arresto domiciliario y a la vez también podemos decir que la jueza del juzgado de garantías número uno de Dolores ha dictado el auto de prisión preventiva. ¿Qué es el auto de prisión preventiva? Desde que a una persona la detienen, el juez de garantía tiene 30 días para resolver si a esa persona la suelta, porque no tiene mérito para mantenerlo detenido, o si dicta el auto de prisión preventiva. La prisión preventiva es tenerlo preso hasta que suceda el juicio y hasta que sea condenado o absuelto. Bueno, eso ha ocurrido en el día de ayer, se le ha dictado el auto de prisión preventiva, con lo cual Olausen Brown va a quedar detenido hasta la celebración del juicio. Sobre esta persona pesa en expectativa la posibilidad de una condena de 18 a 22 años. ¿Cuál es el perfil, doctor, que tiene este sujeto? El perisa psicológica todavía no lo han realizado. Es muy característico del abusador ser una persona socialmente correcta, entradora, simpática, bonachón. De hecho, llevó adelante este delito aberrante de manera pensada y de manera premeditada, porque primero generó un vínculo con la menor, luego la invitaba a dormir o a hacer pijamadas a la casa, como muchísimos padres hacen con las amigas de sus hijas. Y bueno, aprovechando ese contexto, lleva adelante el primero de los hechos. Y con posterioridad a ese primer hecho de abuso que ocurrió en su domicilio, que es en la calle Ecuador y esquina República Dominicana, en Madriaga, luego de ese hecho siguió acosando y persiguiendo a la menor mediante mensajes de WhatsApp. Y el segundo hecho se da cuando los padres de la menor le cambiaron el chip, el número telefónico y la interceptó en la vía pública, la amenazó de muerte, la subió a su vehículo, la llevó a un descampado y la volvió a violar dentro de su vehículo. Así que realmente estamos en presencia de un caso escabroso, peligroso, porque seguramente miles de padres cuando vean esta nota van a decir, bueno, mi hija estuvo en contacto con él, o está en contacto con un montón de personas de características similares, donde uno no puede menos que decir, de tomar recaudos y abrir el ojo. Al menor le cuesta muchísimo poner en palabras que ha sido víctima de una situación de abuso, claramente, no todos tienen los mismos tiempos para contar lo que le pasó. De hecho, el caso que hoy nos ocupa, es decir, la menor que yo represento, no habló enseguida, habló como pudo y cuando pudo, y cuando tenía mucho miedo de que el papá de su amiga terminara preso, ese era el miedo que él le había infringido. Y bueno, creo que los padres tienen que tomar nota de estas cosas y también puede observarse algún tipo de cambio en el comportamiento de los menores. No van a decir de una y de buenas a primera, fui víctima de un abuso. Pero si por ahí notan o observan cambios en el comportamiento, en los hábitos de los menores, creo que son pequeñas luces de alarma que hay que atender. No, no. 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 No.